En estos momentos la conductora Adamari López está viviendo un momento sumamente triste. A través de redes sociales ella dio a conocer la noticia de que uno de sus familiares muy cercanos perdió la vida. Ella tenía una muy buena relación con esta persona. A través de sus Instagram Stories esta conductora dio a conocer que lamentablemente su primo Tito perdió la vida. Pero en esta ocasión Adamari no dio más detalles al respecto. En la fotografía que subió Adamari la podemos apreciar a ella junto con este caballero. Ella tiene una gigantesca sonrisa y acompañó esta imagen con la frase Descansa mi querido primo Tito. A veces con la pérdida de un familiar o un amigo cercano no hacen falta palabras. No necesariamente tienes que dar un mensaje en redes sociales extremadamente largo para demostrar qué es lo que sientes realmente. En este caso podemos notar por la sonrisa de Adamari que ella se llevaba muy bien con su primo. La conductora del programa de televisión Un Nuevo Día no reveló las causas de la pérdida de su primo. Pero de inmediato hizo que cientos y cientos de sus seguidores le manifestaran su cariño y apoyo en este momento tan difícil. A lo largo de los años hemos podido ver que esta conductora es sumamente abierta con su vida privada. En medio de su carrera artística la también actriz nos ha platicado acerca de la estrecha relación que tiene con sus hermanas, primos, sobrinos, tal y como lo hacían sus padres cuando ellos vivían. Esto mismo ha hecho la conductora a través de redes sociales. Ella siempre trata de compartirnos algunos de los mejores momentos que vive junto con su familia. Al lado del bailarín Tony Costa y por supuesto de la estrella, su pequeña hijita Alaya. Ella se ha convertido en su principal motor y toda una mini celebridad en internet. Recientemente Adamari pudo viajar a Orlando, Florida, por lo que quiso compartir con todos sus seguidores algunas imágenes de este viaje familiar con el que le dieron la bienvenida al 2021. Esta familia quiso darse una pequeña escapadita, pasándola de lo lindo como siempre lo suelen hacer. Adamari principalmente le agradeció a La Vida por haberle dado la oportunidad de empezar este año 2021 al lado de sus seres queridos, confesando que en este paseo Alaya se quería subir a todas las atracciones. Adamari López es una de las figuras públicas más queridas en Puerto Rico, así como otros países de Latinoamérica como México. Y ahora en Estados Unidos poco a poco está teniendo mucha más fama. Su carrera artística como actriz y presentadora la han hecho ganarse el cariño del público. Adamari comenzó su carrera desde muy chiquita, a los 6 años de edad. Ya estaba participando en telenovelas, siendo la primera Cristina Bazán, una producción puertorriqueña la cual también contó con la participación. De José Luis el Puma Rodríguez. Con el gran talento y belleza que tiene Adamari comenzaron a descubrirla. Y al poco tiempo ella ya se encontraba en un canal local llamado Guapa TV. Ella tenía uno de los papeles más importantes en la telenovela, llamada Yo sé que mentía. Mientras más pasaba el tiempo, la experiencia de Adamari iba en aumento. Antes de llegar a las telenovelas internacionales, se dio la oportunidad en las tablas. Y estando en el Teatro Tapia de San Juan, llamó la atención de uno de los productores mexicanos más importantes de la época, el cual la invitó a participar en telenovelas de nuestro país. Para el 2001 Adamari tuvo la oportunidad de participar en la producción llamada Amigas y Rivales. A partir de ese momento no había persona que no conociera a la conductora Adamari López. Las puertas de las oportunidades se le abrieron de par en par. Y México de hecho pasó a ser su segundo hogar. Con esto nos podemos llegar a dar cuenta que a pesar de que en nuestra vida tenemos grandes éxitos, siempre habrá momentos tristes. Pero gracias a que estos momentos existen, es que realmente podemos valorar todo lo que anteriormente nos ha pasado. Te aseguro que durante toda su vida Adamari disfrutó al máximo de su primo. Lamentablemente él ya no se encuentra con nosotros. Pero Adamari tendrá excelentes recuerdos con él. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida de Tito, el primo de Adamari López. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.